Comentarles que la inquietud de ellos fue presentada a su solicitud, en donde para poder desarrollar mejor su trabajo, nos pidían botas de hule, botas también normales para el trabajo, overol, fajas, gafas, todo el equipo que ellos nos pidieron. Hoy se les hace realidad, se les entrega a todos ellos del área de materiales y también del área de talleres que desarrollan este tipo de actividades y hoy se les está entregando satisfactoriamente y se les está entregando en este momento y con ellos el compromiso es que nos sigan apoyando fuertemente con la actividad que ellos desarrollan porque su trabajo de ellos es tan importante porque ellos son los que cortan el pasto, las plantas y todo eso para una muy buena imagen del Instituto Tecnológico. Sin duda, ¿cuántos equipos están siendo entregados el día de hoy? De equipos aproximadamente son 30, 30 equipos para todos los compañeros que están en esa área. Bueno, pues antes que nada agradecerle bien aquí al licenciado Pablo de que por todo este equipo de trabajo que nos está entregando en esta ocasión y pues caramba, agradecerle infinitamente ya que llevábamos un buen rato ya sin el apoyo de este equipo, entonces pues sí, hay que reconocer que nos acercamos aquí al licenciado y tuvo la amabilidad de apoyarnos, como él lo acaba de decir, pues la verdad pues con la mayoría de nuestro equipo de trabajo, la verdad lo que fueron batas, botas, overoles, guantes sí, entonces sí, sí, la verdad agradecerle y creo que a nombre de todos mis compañeros le agradecemos bastante por este gran apoyo que se nos dio el día de hoy. ¡Gracias!